Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado En el que no ocupe sentar No deja la reliquia de un pasado si tu lo has conseguido, dime yo En nada yo me pienso interponente, si quieres es quien te quiera más de Dios Adiós amor y que te vaya bien, así te envidia porque a mi también me gustaría mi atención ¡Viva!